Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Alvi y hoy les voy a enseñar a hacer pipián en crema. Aquí les dejo la lista de ingredientes. Y quiero mandar un saludo para Flor Jiménez y su familia hasta Miralvalle. Aquí tenemos ya los ingredientes. Aquí tengo los pipianes. Son unos pipianes que están bien tiernos. Y aquí tengo 4 tomates, medio chile, media cebolla, una taza de crema, ajo líquido y unas ramitas de api. Estos pipianes los vamos a partir, los vamos a despuntar primero y luego los vamos a hacer en rodajas. Este es un pipián que se parece mucho al ayote o a la calabacita que le llaman en otros lugares. No es lo mismo, pero es parecido. Viene siendo similar. Los podemos hacer de igual forma si no encontramos pipianes. Ahora vamos a picar la cebolla. Es media cebolla. Todas esas verduras las vamos a partir en trocitos. Y este es un medio chile verde. Y los tomates. Aquí tengo unas ramitas de apio. Esto es opcional. A mí me encanta el apio, por eso se lo voy a poner. Pero si a usted no le gusta, pues no se lo ponga. Yo sí se lo voy a poner. Ya tenemos todo picado. Vamos a poner la sartén a calentar. Ya está caliente. Le vamos a poner un chorrito de aceite. Y estas verduras las vamos a sofreír. Así vamos poniendo una cosa después de la otra. Ahora le ponemos el apio. Le ponemos ajo líquido, o si no en polvo. Si no, también le podemos poner un ajito picado. Y aquí lo vamos mezclando hasta que esté bien sofrito. Le ponemos la sal. Yo le voy a poner dos cucharaditas, pero es al gusto. Y le voy a poner una cucharadita de sazón completo. Si usted quiere, le voy a poner consomé también. Ahora le ponemos el pipián. Como ya está, estas verduras ya están bien sofritas, le agregamos el pipián. Y lo vamos a sofreír por unos tres minutos. Y luego le vamos a agregar agua. Para que se pueda ablandar y quede bien cocido. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a empezar. el pipián. Ahora le pongo una taza de agua. Lo mezclamos y lo tapamos hasta que se ablande. Si con esta taza de agua no se nos ablanda, pues le ponemos otro poquito de agua. Lo dejamos tapado. Como podemos ver, ya se ablandó. Ahora le ponemos la crema. Esta es una crema pura. Es media taza la que le estamos poniendo. Si a ustedes les gusta más cremoso, pues le pueden poner una taza. Ahora lo mezclamos y lo dejamos unos 3 o 2 minutos luego que le echamos la crema. Ya pasando esos 2 minutos, ya lo pueden observar que se ve diferente, la crema se ha derretido. Todo se ve ya bien, bien rico. Ya lo podemos servir. Y ahora si lo servimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí está el pipián en crema servido. Recuerden que si les gustó me pueden regalar un like, suscríbanse a mi canal y si Dios permite nos veremos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!